En la calle quedé sin nada. Somos los optimistas. Para mí no es fácil. Somos los que creemos en la honestidad. En la democracia. En el diálogo. El respeto por el que piensa diferente. Somos los que no tranzamos con el narcotráfico. Los que queremos vivir en paz. Somos las plazas donde ahora juegan los chicos. Somos trenes cargados con nuestro esfuerzo. Somos los que queremos un país normal. Somos los que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Somos los que creemos que los valores no se negocian. Estamos convencidos de que los valores no se negocian. Somos los que perseguimos un sueño. Los que entendemos que esto lleva tiempo. Y que a veces esperar ese tiempo cuesta mucho. Somos los que sabemos lo que falta. Y también lo que se hizo. Somos todos los que creemos que se puede vivir mejor. Como una vez por día. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible.